¡Somos acercados al stand de Samsung en la IFA de Berlín para probar el Samsung Galaxy S6 Edge Plus, la nueva versión vitaminada del S6 Edge que destaca por su gran pantalla de 5,7 pulgadas. El dispositivo, el modelo original ya nos dejó unas grandes sensaciones cuando tuvimos la posibilidad de analizarlo. Ahora vamos a ver cuáles son las primeras impresiones que nos deja este nuevo terminal. La verdad es que es grande pero bastante manejable. El diseño del Samsung Galaxy S6 Edge Plus es continuista respecto a la versión convencional. Como podéis comprobar, el nuevo terminal de Samsung ofrece un diseño muy semejante al de su predecesor. Mejor forma de verlo que compararlo con el otro modelo. Son iguales, solo que uno es más grande. Y además las teclas están situadas exactamente en los mismos sitios, en el lado izquierdo y derecho del terminal. Tenemos la tecla de encendido del teléfono. Veremos a qué enfoque. Ahí lo tenemos. Una tecla de calidad. La presión es la verdad que es agradable al tacto. Me nota que es buena. En la parte trasera nos encontramos con el sensor biométrico, ya que estamos. El sensor de ritmo cardíaco. Además de la cámara trasera. Aquí tenemos el mismo problema que está acumulando Samsung y que a mí personalmente no me gusta. Y es que la cámara sobresale sobre el teléfono. Cuando ahora la apoyéis sobre el suelo, sobre la mesa, vais a poder comprobar que es que el teléfono está estable. El teléfono tiembla. Entonces, bueno, es una cosa que no acaba de gustarme. Eso de que se aguante sobre la cámara. Podéis ver que es que tiembla mucho. Realmente Samsung nos recomienda que lo coloquemos boca abajo, pero es lo que acabo de decir. Boca abajo. Todavía hemos colocado el teléfono, la pantalla hacia arriba. A la poca gente se lo acostumbrar. Bueno, digamos de todas formas, viendo qué es lo que nos muestra el diseño. En el lado izquierdo del marco nos encontramos con los botones laterales. Botones, perdón, de control de volumen. ¿Vale? De unos agavados igual de buenos que el botón de encendido. La verdad es que en ese aspecto nada que descartar. Y aquí, por último, en la parte inferior tenemos el altavoz. Sale el altavoz, evidentemente. Salía en porto microUSB. Y el sensor de huellas dactilares. En este caso todavía no lo hemos podido probar. Habrá que esperar a que hagamos un análisis más completo. Pero en su momento ya mostramos cómo funcionaba el sensor de huellas dactilares del S6 Edge. Y la verdad es que el resultado era bastante bueno. Entonces, bueno, realmente el diseño es continuista. Es muy semejante al modelo anterior. Así que si el modelo anterior nos encantó, pues este como no nos va a gustar. Las características técnicas del Samsung Galaxy S6 Edge son las esperadas en un nuevo terminal buque insignia. En este caso, vamos a comenzar hablando de su pantalla. Tiene una pantalla de 5,7 pulgadas que hace una resolución 2K. Llegando a una increíble densidad de píxeles de 518 píxeles por pulgada. Podéis ver que la calidad de la imagen es sencillamente espectacular. La verdad es que el teléfono luce muy bien. Los colores se ven muy vivos. Es una pantalla súper amorez. No podemos objetar nada en este aspecto. Bajo el tapón nos encontramos con el conocido procesador Samsung Exynos 7420. Y ha sido el mismo que utilizaron en el Samsung Galaxy S6 Edge. Junto con 4 GB de RAM DDR4. Y hay diferentes configuraciones de 32, 64 y 128 GB de almacenamiento. ¿En qué se traduce esto? En un terminal rápido y fluido. Habéis visto que apretó cualquier aplicación y lo abré todo al momento. Algunos os pueden haber llegado a preocupar su polémica capa Couto. Ya sabemos que la interfaz personalizada de Samsung lastraba mucho la funcionalidad de sus dispositivos. Por suerte, ya con el Samsung Galaxy S6 y S6 Edge consiguieron solucionar este problema. Y en el caso del S6 Edge Plus, pues tres cuartos de lo mismo. El teléfono viene bastante limpio y viene con muy pocas aplicaciones nativas de Samsung. Por lo que su funcionalidad es muy buena. La cámara trasera es la misma que los modelos anteriores. La versión convencional, mejor dicho, integra un sensor de 16 megapíxeles, cortesía de Sony, que hace unas capturas muy buenas. Vamos a probar si tiene el mismo sistema para hacer fotos rápidamente. Apretamos dos veces el botón de inicio y, como era de esperar, vamos a hacer una foto al culo de Samsung. ¡Qué remedio! Bueno, veréis que las capturas son bastante rápidas. Podéis observar aquí que es la calidad de imagen. No voy a enfocar donde esperáis, no os preocupéis. La calidad de imagen es bastante buena, la verdad. También, vamos a hacer una prueba con su cámara frontal de 5 megapíxeles, ¿vale? Donde también podéis comprobar. Y aparte de que los repartidos de Android S6 son muy guapos y simpáticos, las imágenes son bastante buenas. Entonces, bueno, la verdad que en este aspecto no tenemos nada que objetar. Samsung presenta un terminal potente y, evidentemente, va a tener las características técnicas de un terminal potente. El único pero que podemos encontrar, algunos, el tamaño que les pueda parecer demasiado grande. Y ahora, la verdad es que soy un tipo muy grande, entonces a mí en la mano ese teléfono me va perfecto. Pero a algunas personas un terminal de 5,7 pulgadas le puede parecer excesivo. Pero, bueno, es todo acostumbrarse. Si buscas un teléfono grande con buenas prestaciones, la verdad es que este se termina en un terminal para nada. So, si estas son las primeras impresiones, habrá que esperar a que el fabricante coreano nos deje una unidad de prueba del Samsung Galaxy S6 Edge Plus para poder hacer un análisis más profundo. Pero, por ahora, lo he dicho, las primeras impresiones son muy positivas. Nuestra conclusión es muy sencilla. El Samsung Galaxy S6 Edge Plus es un terminal potente, es un terminal con unos grandes acabados. Y si buscáis un teléfono con una gran pantalla y os da igual que sea un poquito armatoste, yo como soy muy grande, pues no me molesta el tamaño de su pantalla. A la gente le puede molestar. Es una de las mejores opciones que os podéis encontrar. Un teléfono interesante que ya está disponible en el mercado español a un precio de 849 euros. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.